Se nos fue la Zaira, miren muchachas, encontró por ahí un muchacho y dice que aquí se va a quedar No, mentira, muchachas, por ahí viene ya la tía Matilda Lo que tanto habían esperado El momento más esperado que había Ay, no, detrás del trailer se quedaron esas gente Allá viene mi bebé, miren que viene muchachas La tía Matilda, después de tanto tiempo, se nos escapó, ¿por qué? Por más de un mes Se nos fue la tía Matilda, ahora viene de regreso ya, miren muchachas Vamos a ir a hacer un sopón de gallina donde la tía Matilda Como bienvenida Dúdelo, dúdelo Está feo el tráfico por aquí Como solo un carril tienen habilitado Eso debe ser bien complicado aquí Solo de los cositos así se puede salir Me imagino yo, para andar para arriba y para abajo Buenos días Tía Matilda Hasta que al fin la tenemos de regreso Qué bien Qué tal, cómo está Qué bien Y allí, este, cómo tiene el papel que se trae allí en la tía ¿Para que no lo está? ¿Cualquier? ¿La Matilda? ¿Como le va? Sí ¿Cómo le va? ¿Para ver? Sí ¿Para que te cae? 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 ¿Cómo no? Porque queríamos ir hasta allá, pero no conocemos ¿Para que te cae? ¿Para que te cae? Sí ¿Para que te cae? Si no, yo le puedo mandar la ubicación ¿Tiene abierto? Ah, sí, ya lo veo Sí ¿Para que le podemos mandar la ubicación? ¿Para que te cae? ¿Alfredo lo puso? ¿Ya viene? ¿Ya queríamos ir por allá nosotros? ¿Porque no nos da señal? No, yo le estuve marcando ahorita allá en la esquina ¿Y a dónde que llegan los buses? Allí, güey Ah, el más adelante Nosotros creíamos que aquí atrás No, allá llega ¿Es como una terminal ahí? Sí Porque nosotros en la salida pasábamos registrándolo y nos dijeron que no era necesario No Ah, el ticket Se le ponen unos premios ¿Es necesario eso? ¿Es necesario eso? ¿Para ahorita? ¿Quién prueba? Y uno ¿Y así como ahorita no? Además, ayer le traemos también Bueno, no sé Es normal Y unos animales Unos temas No, no, no Pero ahí cabrón Ah, vaya Sí Cabrón Es que se unos a otras Sí, ahorita Dijo el doctor que puede comer de todo De todo Sí Ah, vaya Esa dieta es buena Porque le dicen que coma de todo Sí, ahorita le dijo que ella puede comer de todo O sea, las cosas que ella no le gustan, pongamos la crema, el huevo, si no lo puede comer, pero el duro sí, solo la clara, pero de ahí todo lo demás, el frijolito no ha comido Sí ¿Y sopitas? Sí Sopitas sí, pero no tienen que llevar cebolla Una buena sopita ahorita Hay que pedirle ayuda a los paisanos para que no coman frijol Sí Ah, coño Puedes tener un encargo Sí, tío Sí 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 Ahí la vamos a traer Usted tiene que venir como el viernes Porque no estamos cansadas Ah, que en día viernes, el día viernes, el piso la van a llevar ah, porque el día 16 cae el agua Pues el crón de la noche Entonces hay que estar pendiente de eso y hay que estar pendiente de si hay acción de dolores que va a dar la foto porque ahí trae. Vaya, ahí se lo voy a llamar. Ahí cualquier cosa yo le llamo a usted. Por favor, yo voy a estar pendiente de ahí. Tiene que tener respuesta. Ahí trae uno de los chicos y ahí le cuenta a un pie. Ah, vale. Lo que haga, le manda el nombre a él. Ajá. Qué bueno. Ahí la alzada tiene. ¿De qué? Para que ya esté tranquila está ahí. Sí. No, no la vayan a enojar porque se sube mucho la piel. Llega en la tarde. Llega en la tarde. Llega en la tarde. Pero no se enoja usted ya para ti. Llega en la tarde. Llega en la tarde. Llega en la tarde. Llega en la tarde. Si no, se amasa una hoja de insulina. Sí. 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 Porque si se toma la pastilla temprano, esto ya no puede tomar más. Entonces, la pastilla solamente es una fría. Vaya. Ajá. Sí que le hace necesario la hoja de insulina. Ajá. Vaya pues, la puñita. Vaya pues. Ahí va mirando. Esa fría. ¿Hermana? Sí. Igualmente mi mamá tiene la pinta. Oye, yo no hubiera querido que se viniera. ¿Vaya? Ya se aguantaba con los lindos. Sí, está aliviando, está. Sí, hay que cuidarla ya. Está pasando. Que no se vaya a acuallar mucho, si, el salón del juego, ya está mal. Ella no tiene que acuallarse. No, no la vamos a dejar hacer nada. Que le vaya bien. Gracias. Que vaya ya adelante la tía Matilde. ¿Qué te parece? Eres el primer hijo, ya está viejo. Ya está, ya está mayor. Hay mucho calor. Mami, aquí le traje las pupusas para comer ahorita. No, yo te dije, compradlas para que... Ah, sí, les di a ellos. Ah, pues sí. Pero como le traje para usted, te las voy a ir comiendo. Dije, yo me di al frío. Dame una pupusas. Por allá, me llevamos. Solo me voy a comer. Ah, 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 ah. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, dale. ¿No viene? No, yo no agarro, no viene. Dale, dale. Que no alcanzamos a ver, está ya. Está el frío subiendo para el otro lado, ya le voy a dar la mousse. Váyan. No le doy salsa ni repudio. No, 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 no. No, 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 no. Oye, esto que no se entra cebolla. El frío subiendo. Ah, sabe. O mejor no, hija, hasta que llegue a la casa. No vaya a ser que me vaya a molestar. Comprése leche, cebolla, el frío subiendo. ¿Y algo diferente a comida que usted puede ingerir? ¿Para qué? Comida de... ¿Algún juguito? Jugo. Ah, la regamos. Y ahorita que el sal no llevamos. Vamos a pasar para la luchadura. Y yo no llevo, por eso ya va difícil venir. A mi hijo le dije a ti que me cambiaba. Me dije que no, que él me iba a venir a dejar. ¿Otra vez cambiamos 10 dólares? Ay, Dios, no alcanza. Ay, ay, ay. ¿Con solo? En el sal se siente mucho piso. Sí, sí. En dólares siento yo que es poquito, pues. Sí. Pero ellos allá dicen que es mucho. El dólar. El dólar es bastante en que sale aquí. Aquí, aquí donde cambié yo, como es de la caja de, no sé qué, es un banco rural, no sé de qué. A 7 pesos me lo pagaron, ya son cariñosas. Ay, ya, mira. Ey, no grabaste, vos. Bien. Ah. Ay, cariñosas aquí. Se les olvidó, quizás. No, ay. Ay, ni mami. Si les hubieran hecho estos fichos. No, es que vimos una cariñosa y no era posible que no grabaran. Cariñosas chapinas. Sí. ¿Y a dónde está? Toda colorida. ¿A dónde tendrá la oficina? A allá, no le dije. ¿A dónde? No. Es que ya me había confundido de qué íbamos a hablar. A ver, quiero ver, aquí tengo este papelito. Este me lo tienen que sellar. Mami, ¿y su volaje lo traen? Sí. No, no va a poder salir, tío. Ya vamos cerquita, pues. Ya casi, todavía salto. Ya había falta. Aquí entramos. Y aquí, por este lado, ¿eh, pa? Yo traigo a estar aquí, pierdo. Tarde, ya les ha pa' paler. Sí. Por este lado, ¿eh, pa? ¿Cuál es la primera vez que me trajeron por este lado? Aquí entramos en un callejóncito y hicimos la vueltecita, ¿eh? Migración. Salida del campo aquí. ¿Qué han entrado? Comedor de la prisa. ¿Por? ¿Qué sí le dijo? Parque Nacional de Calpetén. Imagínate, ahí se veía que poco. Champey, Alta Verapaz. Monumento Natural. ¿Dónde está la oficina, po? Ay, Dios. Aquí está, migración. Acabamos de salir y nos trajeron para 30 días. Y nos trajeron para fuera. Salido, dice. Salido. Vamos a ir a... A que nos pongan el sayo, muchachos. Correr o morir. O morirnos corriendo. Sí. 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 Ya nos vamos, muchachos. Sí. Ya vamos aquí con todo. Correr o morir. Con todo. No olvido nada. No. Te digo que no. Llegó todo. Y la Zaira. ¿Qué? La perdimos. Pasamos. Hola. Vamos a casa. Volvimos a casa. Sí. Le echamos. Después de ir a gastar tanto que salga allá. Sí, Dios guarde. Nos quedamos pobres. Me gasté las dos cobras, muchachos. Ay. Este maestro de un solo se cruza viendo que uno va. Y yo aventé el papelito, muchachos. La gente aquí se quedó. ¿Lo vestaste? ¿Segura? Sí. Que te vaya bien, entonces. Tráfico liviano. Yo puedo. Eso fue cuando íbamos. Ahorita que ya vamos de regreso no hay que pasar diciendo que ya vinimos. Ya no, váyanme. Ahí estamos. Gracias. Ah, váyanme. ¿Qué tal? Nos fuimos. Pero bien que le quiten un desfélico. Pero. Así fue cuando vinimos con Tommy. Pero es que sí toca. Qué raro. No vaya a ser que nos digan que nos quedamos en Guatemala. No, pero están cerradas las ventanillas. Sí, sí. No, quizá por eso los agarran ahí. Ay, como de domingo. ¿Te hablas del otro lado? No, es la vez pasada que venía. ¿Vaya a preguntar, Alfredo? De la calle nos quitaron el papelito. Y ya no pasamos ninguna parte. ¿Vaya a preguntar? Bueno. A las ventanillas. Aquí, pero aquí no al otro lado. No, a la ventanilla de aquí. Ya nos pasamos. ¿A cuál ventanilla la vi? Ahí tienen ya. Pero vaya a la Zaira. Los tickets. Vaya usted, ¿sí? Sí, ahí tienen ya. Pero no vaya a ser. Usted pregunte. Pero no al mismo vato. Vaya, no que la ventanilla es de este lado. Aquí uno aquí se registra cuando ya entra. ¿Cómo lo que es más guapo? El mejor. Si lo bajas. Porque nosotros siempre nos bajamos del bus. No quería ir a caminar. Ajá. Le digo, yo quiero. Que por 40 dólares nos traí. ¿Por 40 dólares o que sale? Sí, es que sale. Que sale. Sí. Y en que sale 40 son como 5 dólares. ¿Por algo así? ¿Bichas? Más de 5. Más de 5. Sí. Sí, va porque es a 7. 7 por... En 27 son 4 dólares. Uy, chica. Por 7 dólares los traía. ¿7 dólares? Sí. Te imagino. Le digo, yo no, lejos. Vamos a caminarle un pasito. Tal vez nos miramos. Y poquito había caminado cuando la vio Alfredo. ¿Verdad? No, le vas a comprar algo la tiamatil. Ahorita. Ahí adelante. Sí, ahí adelante. Está cerrado. Bueno, entonces nos vamos a ir para la que está ahí. Está cerrado. Ahí a la, ahí abajo. ¿No hay tiempo que me voy a ir a la casa? Vamos, sí, pero. Esto es un poquito, vamos. Yo creo que ahí venden para el verano. ¿Sí? Ahí viene, ahí viene. Ya pasamos al poquería. Ya. No sé de dónde va, pero. Ya. Ya, si se la sabrá. Pues sí, ¿por qué no? ¿Y estos rebotes no les molestan? No. Que va rebotando, la calle está mal. Sí, pero no, no siento. ¿Ya le pasó eso? Eso. Esto lleva un mes, Matú. Sí, sí, que fuimos allá. Estudiar. Ya no te vuelve, un tumor así. Sentí que brinco. Me doyó el estómago. Ah, me doyó allá a la casa de pendiente. Me doyó la actualidad. Eso, eso tiene que tener cuidado. Es peligroso. Porque me va a rear. Brinco en el sol. Sí, es peligroso. Y por eso mi hermano quería que me fueras para un qué. Yo no sé por qué cierran los domingos. Nada, ya abierto. Sí, se va. Yo guardé. Seguro en la vacación. Es que el domingo es de respeto. Pero imagínese si iba para allá para donde ti, Humberto, los dos viejos. ¿Dónde se pusieron a pensar? Los tres viejitos. Eso no quiere decir nada. Es que los tres viejitos, que no estamos muriendo. Pero era más largo. Ya. Y allá, y esas calles de la cita fea. Subirme a otro, y ahí a otro, y así. Hasta que llegaron. Dej, agarraron a Paneca, agarrar el camión. Le digo yo, y esa calle debe estar fea. Pues... ¿A dónde? Para donde mi hermana. Allá, por Atajo. Ah, para Atajo. Y esa que la calle está tan fea. De Cutla, y ese lo... Allá por San Sonante, ¿no? San Sonante, de Paneca, para abajo, digo yo. Para... Ya ni le preguntan a mi hermana. El lugar donde viven ellos, afuerita del pueblo. No, no. No, no, por Victoria, por la Concepción. No conoce por ahí. ¿Y ese en la tarde? No, para allá ¿Dije que es Topolito? Topolito Un pollito Claramente es Topolito Es que yo no... Topolito de Choco Y yo bien creída Que es un Topolito Yo por acá Ay, ay Hay Topolito Con Choco Sanlo No le había visto Si, es que yo solo vi, pensé que era L, la I, la T y la O Un ratito se había pasado para Guate Y ya viene hablando a mi mene Ya viene hablando otras lenguas, miren, ¿de cuál de los dos? Solo de los tres ¿De cuál va mi? De este De ese le digo A ver si le va a gustar Es que como de que los otros No las ha probado Ah En cambio de ese si ya saben Tienen 10 centavos que me prensa Pip, pip Habemos llegado mucha Uy Ayúdenle Alfredo Toda la gloria Toda la gloria Uy Ya voy a quedar trabada Yo estoy Si Una Que debe Yo pensé que una alambre me iba me iba agarrando aquí Y el alfredo ¡Pare ese mami! ¡Pues todavía no es! Los murciélagos son semillas de semillas de almendras ¿Tus murciélagos se las traen? ¡Vaya! ¡Habemos llegado, tía Matilde! ¡Gracias a Dios que ya llegamos! ¡Llegamos con Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Llegamos con Dios! ¡Llegamos con Dios!